Hoy en Punto Límite Incluso intento de violación Eso es de un criminal pervertido Tenía 15 años la segunda vez Y la primera tenía 6 Tengo a mi novio y tengo a mi amante, oíste Y eso a mí no me da pena decirlo Si no tienes educación, aprende Es inquilínica si no aprende Punto Límite Ella es Adriana Exige a la esposa de su jefe Que le pague 1.600 dólares Por destruirle su negocio de frutas Ella es Alexandra Dice que no tiene nada que devolverle Al amante de su esposo Porque ella también es dueña de ese local Y puede destruirlo si se le antoja Con ustedes La abogada Mariela Díaz Y el médico Diego Guerra Bienvenidos Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu reclamo el día de hoy? Bueno, mi reclamo es porque Esta señora que está aquí Me ha despedido injustificadamente Estás bravísima con ella ¿Qué ha pasado? ¿Ella era tu patrono? No Ah, no era ella ¿Y cómo te despides si no es tu león? Yo no la conocí a esta señora Yo no la conocí a ella Yo no conocí a esta señora La moza de mi maridón ¿Qué? La moza de mi maridón La moza de mi maridón Esa palabra no es muy fea Señora, por favor, cállese Es muy fea Vamos por partes, por favor Porque si hablamos Al mismo tiempo nos vamos a montar Tu nombre No te has presentado todavía Yo me llamo Adriana Torrea Adriana, ok Adriana ¿Qué ha pasado con la señora? ¿Qué presente? Yo estoy aquí Desde hace aproximadamente tres años Yo soy venezolana Ok Señora, señora Señora Por favor Bueno, entonces yo salgo a buscar el trabajo Y resulta que consigo Señora, por favor Dios mío santo ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago con usted? Nada ¿Nada? Me ayuden Pero entonces déjeme escucharla Y de ahí la escucha usted Y así nos ayudamos todos ¿Le parece? Ella es así Esta señora es entrometida Es grosera Es desquiciada Me tiene Adriana continúa Bueno, entonces yo salgo a buscar trabajo Y veo que en una verdulería Están solicitando chica extranjera Así era el requerimiento Así decía exactamente Yo bueno Resulta que yo voy Hablo con el dueño Un señor Y el señor me explica Cómo es el trabajo Y toda la cosa Resulta que empiezo a trabajar El primer día Verduras La suciedad Y toda la cosa No me adaptaba mucho Pero bueno, seguí Ok El segundo día Honestamente Ya estaba viendo que son Ya el tercer día Dios mío santo Jesús, Jesús Al tercer día Tengo una vocecita suya acá Y no me deja escuchar Déjeme hablar Cuando le diga que haga usted A usted, por favor Si no, esto se va a hacer Tres horas Y usted seguirá interrumpiéndole Bueno, al tercer día Ya de verdad Que con todo el dolor De mi alma Le dije Don Bolívar Lo siento mucho Pero de verdad Que esto no es lo mío Mi hija ¿Cuántos años tiene Don Bolívar? Don Bolívar tiene 58 Ok, joven ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 28 Entonces Le hablo con Don Bolívar Y les digo que De verdad que Eso no es lo mío Ok Entonces ¿Qué te dijo él? Que él estaba a gusto Con mi trabajo ¿Sí vendías? Sí, claro Teníamos muchos clientes En esos tres días Buenísimo O sea, hiciste tu trabajo Sí Captaste clientela Y vendiste a su vez Ok Entonces él me propuso Abrir otro negocio Entonces yo le dije Bueno, está bien Yo en Venezuela Había trabajado En una lonchería Donde tenía empanada Ok Entonces le dije a él Bueno, hagamos una juguería Yo le dije a él Eso sí, con una condición Yo iba a administrar el negocio No necesitaba a nadie Yo abría, cerraba, limpiaba Administraba, atendía Bueno, todo yo ¿Y todo eso a los tres días? Don Bolívar te tenía mucha fe Eh, es que era Sí, lo que pasa es que Señora, por Dios A los tres días Te dio toda la responsabilidad Yo me voy a volver loca No hay un tranquilizante Que puedas darme A mí, no a la señora A mí Por favor, por favor Por favor Por favor Señora Señora, por favor Sí, déjeme hablar Gracias Amable Le entiendo que puede estar Muy molesta por la situación Ya veo por dónde va su molestia Puedo percibirla Sí Pero si no la deja de interrumpir Usted se está haciendo un daño Me da daño cuando le estremezca No puede, no puede agarrarla de las mechas Por si acaso Porque aquí está Pero ya lo hizo Esto lo terminé Ya lo hizo, ya lo hizo Y por eso está tan lástima Ay Yo te voy a hacer así Señora ¿Por qué no le da a su marido en todo caso? También le voy a dar a él Dios mío Continúa Adriana ¿Cuánto generaste en tres días Para el negocio del señor? Como unos mil dólares Cada día Por día ¿Y? ¿Dólares cada día? ¿Hoyas? ¿Hoyas o verduras? No, este siempre Habían filas de clientes Yo creo que por otra cosa Pero está bien Continúa por favor Yo solamente lo ofrecí Exacto El fin, el fin Continúa Adriana Ok Don Bolívar hizo el contrato Por un año O sea, yo dije Bueno, nada El alquiler de un año De por un año Ok, ok Entonces yo Bien Tengo trabajo por un año Entonces Tuve que alquilar Tuve que buscarle colegio a la niña Ah, ok Entonces Don Bolívar me hizo un préstamo ¿De cuánto? Dos mil dólares Wow, don Bolívar Lo quiero en mi vida Pero es que imagínate Ganar mil dólares diarios Lo necesita Oye, yo creo que estamos perdiendo plata Tenemos que buscar allá Imagínese Don Bolívar Viene que es una persona muy amable Don Bolívar es un pan de Dios No, no Se lo ve muy bien Don Bolívar Súper buena gente Atento Siempre ha estado pendiente Yo quiero saber Es como con la esposa Que ya voy con usted Si es igual así De adivoso que contigo No sé Porque por lo general Los esposos son Pero tan caños pues Pero tan caños Depende Depende Menos la señora Ella nunca te va a comprar Yo vi a billete O si te conoció en algún momento No Resulta que la señora La esposa de tu gente Estaba muerta Don Bolívar Era viudo Don Bolívar Está muerta Está muerta la esposa No Tal vez andaba Este don Bolívar Por Dios Quiero continuar con la señora Ya, ahorita ¿Por qué estás acá? Yo necesito que me paguen Que te paguen Sí Porque ella Fue a hacer un escándalo A la juguería Me destruyó todo Como yo lo tenía organizado Me sacó Me dijo que no trabajaba más Se volvió loca ¿Cuánto quieres corazón? Yo estoy pidiendo aproximadamente No Mil quinientos Mil seiscientos dólares ¿En base a qué? Pero y el descuento De los dos mil No, es que eso Que se lo regale Y le den mil quinientos Mil seiscientos Eso fue préstamo Eso fue préstamo Tú dijiste que eso es préstamo No regale No regale que eso salió De qué De parte del señor Don Bolívar Pues eso es un préstamo Muy aparte ¿Cómo que muy aparte? O sea, ella no era tu jefa Ella no existía ¿Por qué la vienes a reclamar a ella? Ella estaba Si ella no era tu jefa Ella no tiene nada que ver Pero porque él cerró el negocio Entonces me tiene que pagar Los daños que ocurrió En la frutería En la juguería Pasemos 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 con usted Señora Ahora sí Presente Todo esto es suyo Para que hable Mi nombre es Alexandra Alexandra Vamos, diga lo que tiene que decir Ahora me toca Ahora Diana va a interrumpir Estamos de suerte Dame la pastilla No, no, no No lo soporto Es cierto que fuiste Y le armaste un desastre en su local Sí, porque mentiroso Me mintió ¿Quién te mintió? Él A ver, ¿qué te dijo? O sea, te hizo muerta Por si acaso Te mató Sí, porque hace un año También me dio trombosis vascular ¿Y por qué te dio? ¿Qué te pasó? Es que la fritura Los corajes Las preocupaciones No se cuida La trombosis vascular Para que tengamos en claro Es cuando se forman coágulos Dentro de las venas Y esto puede ser peligroso Puede ser peligroso Porque pueden avanzar Hasta el corazón Y provocar una embolia pulmonar Que se puede morir Me dijo el doctor Que me dice Ver, estuve internada Estuve internada como dos meses Y en esos dos meses Él ha estado en su papayada En esos dos meses Él ha estado como solo Y por último Me entero que me ha dado por muerta ¿Cómo estás tú con Bolívar? Yo, ahorita Sinceramente Hasta me da ganas De botarlo de la casa ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ha votado todavía? Pero el amor todavía El amor Es que yo le tengo amor todavía A pesar que Pero si te dijo Que estabas muerta Tienen hijos juntos Claro, tengo cuatro niños ¿Cuánto es el menor? La menor tiene Va para ahora en septiembre Va a cumplir 11 años ¿Tú haces algo más? Aparte de ser ama de casa Supongo Soy comerciante Yo trabajaba con él Toda mi vida he trabajado con él Pero después de la trombosis Después de la trombosis Ya después que ya le descubrí Que andaba con esta sinvergüenza Pero tú puedes hacer Verdad que ella Él tenía una relación Porque ella da a entender Que no tiene ningún tipo De relación extramarital Para nada Era su jefe Ahora Que don Bolívar Sea galancito Dos mil dólares por allá Ponte la juguería por allá Que no sé qué por acá Eso es otra cosa No te da nada A ella le da préstamos Regalos de dos mil dólares Y a ella no le da nada De un día para otro Él comenzó a subir A subir A subir A subir Y yo le digo Uy mi amor Está bueno el negocio Si mija Ya alquilé hasta un localcito Para acá Yo digo Pero yo me voy a ir A recuperar Para irte a ayudar No mija Tranquilo Que yo busqué un chico Chico No una chica No pero ella es feita gordita Ah le digo bueno Pero usted sabe Que cuando uno tiene amistades Ah le fueron soplando por ahí Y tal vez por el peto Por lo que estaba el perro La llamaron un día Tú no sabes ¿Quién es la que está atendiendo El local de tu marido? Me dice Tu marido Y foto contigo Anda de jajaja Por aquí Jajaja Por acá Con una delgadita Me dice Baja de peso ¿Qué quiere decir eso? Jijijijijajaja Que andaba hecho el inquieto Para que le dé dos mil dólares Adrián Imagínese Corazón Algo tiene que haberte alertado En ningún momento Don Bolívar se ha propasado conmigo Me ha hecho alguna propuesta Indecente ¿Usted qué es? Nunca Nunca Yo quiero escuchar a Don Bolívar Yo me muero de ganas De conocer a Don Bolívar Primero quiero saber Si es tan guapo o no Porque parece que es guapísimo Don Bolívar A mí no me importa Que sea guapo o no ¿Vio? Simplemente Es que es solo mi jefe Ok Don Bolívar Don Bolívar Beto Pilas 10-4 Pase señor Jesús santo Diego dame la mano Diego dame la mano ¿Cómo está Don Bolívar? Yo te dije Buenos días Ay 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 Don Bolívar ¿Qué es eso? Me dije Ay señor Alexandra Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ay Diego Así eres impulsiva ¿Sí ves? Eres agresiva ¿Qué has hecho? Siéntate contenta Siéntate alegre ¿Qué contenta más? Pero no te das cuenta Lo que está pasando Don Bolívar Buenas ¿Cómo está? Buenas bien Bien Don Bolívar ¿Por qué no se puso del lado de su mujer? Pero si No la ve como es agresiva Ay porque está muerta Y no la había matado Oiga ¿Cómo es eso que para Adriana Ella estaba muerta? Lo que pasa Es que en el negocio que yo tengo Era una de legumbre Pero a partir de que ella llegó Como que llegó del cielo Me cayó Y la mató Se aposa por eso Imagínese Me he muerto ¿Cómo puede decir que su esposo Está muerta una niña A una señorita que recién conoce? Pero a ver Esto tiene un objetivo pues ¿Qué quiere decir? Soy viudo Estoy solo Estoy sufriendo Nunca le he faltado Ay Don Bolívar Yo la considero Y la quiero como la hija Pero ¿Por qué la mató su mujer? ¿Por qué la mata? ¿Por qué no mi amor? Venga a conocer ¿Por qué la mató? ¿Por qué le dijo a ella Que estaba muerta? Porque todas estas cosas No hubieran pasado Pero que tú eres agresiva Don Bolívar ¿Usted le regaló O le prestó dos mil dólares? Le regaló Yo le empresté Ah Es préstamo No es regalo corazón Como tú decías Es préstamo Es préstamo Yo se lo iba pagando Poco a poco ¿Qué más le ha dado? El negocio va produciendo Me parece perfecto Eso me parece genial Lo que no me parece genial Es que usted Como decía su esposa Y eso ya es lo medio raro ¿Qué más le ha dado a Adriana? Toda la vida ¿Qué más le ha dado a Adriana? Una persona caritativa Es reconocido como es ella Trabajadora Que yo no me imaginé Que el negocio iba a producir Tanto volumen de venta Los clientes me dicen Don Bolívar Los felicito Porque tiene una buena chica atenta ¿Por qué le mintió a su esposa? ¿Por qué no le contó a su esposa? A ver, si usted hubiera sido clave Le decían A ver, Alexandra Contraté a una señorita Que está ayudando De buena presencia ¿Cómo hubiera tomado eso de ahí? Porque lamentablemente Si yo estoy enferma Y él contrató a otra persona Más rápido que haya mentiroso que ladrón Vamos a una pausa Vamos a una pausa Tome agüita Tome agüita porque es lo que se le viene Más adelante En Punto Límite A mí nunca me llama así Me llama gata Para mi bebé A ver, déjame ver Eso no es para ella Bienvenidos nuevamente Estamos aquí el día de hoy con Adriana Quien fue contratada por Don Bolívar Quien se encuentra aquí presente Para vender en una frutería Pero luego de tres días de verla Que despuntaba muy bien Diego Le dio la oportunidad Y puso un local Donde vendía jugos Alexandra fue un día Luego de que el esposo No le cuenta la verdad De a quien había contratado Va un día al local Y le hace destrozo y medio Le hace destrozo y medio Al local donde atendía a diario Ya vamos, ya vamos con ustedes Ella quiere 1500 dólares A 2000 dólares Como recalcimiento e indemnización Porque Don Bolívar Al fila un local Con permanencia de un año Lo cual ella en su mente Se idealizó Que iba a permanecer Durante ese tiempo Trabajando con Don Bolívar Alexandra, te vi llorando ¿Qué sientes de todo esto? Al verlo a tu esposo En esa situación De verte a ti De verte a ti En una posición Alexandra, y te soy sincera Yo creo que tú estás Psicológicamente muy Muy tocada Te veo que cuando ingresa Tu esposo Tú le alzas la mano Incurriendo en un En violencia En violencia ¿Qué sientes de todo esto? ¿Qué sientes de todo esto? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes traicionada por él? ¿Cómo te sientes? Hace muchos años Cuando recién nos unimos Igual Él me falló Y tú lo perdonaste Eso es reincidente El caballero Le di la oportunidad Él me dijo Con esa pinta No hay nada No hay nada Entiende lo que No hay nada Señora Es una chica Que está llevando Mira la casa ¿Cómo está? Hemos puesto cerámica Vamos a poner Hasta la loza La vamos a construir Alexandra continúa Yo me siento bien Señores 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 Silencio Si usted ama a su mujer Haga silencio 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 Este ya me doy cuenta Y soy curtida Este a mí nunca me amaba No te ama y no te respeta Eso está claro ¿Hasta cuándo vas a permanecer En este círculo De violencia silenciosa? No sé niña Porque el amor Todavía no se me termina Que se te termine De alguna manera Juan Felipe Por favor Quiero escucharte Para yo calmarme un poquito Porque si yo Yo le doy a Don Bolívar Una pregunta Usted menciona que Le ama todavía ¿No es cierto? Que hay amor Sí Le hago una pregunta ¿Usted es feliz? ¿Perdón? ¿Usted es feliz al lado de Don Bolívar? Si soy feliz Pero ahora que ha venido Esta intrusa Ya no soy feliz ¿Qué intrusa señora? No es como tú dices Desde que se unieron No lo es Perdón un ratito Por favor Adriana Ya Desde el momento Que se unieron Hubo una infidelidad ¿Verdad? Sí Desde ahí Pero de ahí para acá Conmigo Conmigo nada Seguíamos bien Conmigo nada Tuvimos negocio Primero vendíamos legumbres Después nos fuimos Lo ayudaste a formar Ese negocio En el cual él se está lucrando Y no te está haciendo parte Exactamente Porque también es tuyo Es que es mío Pero yo lo juré Yo lo levanté Es el negocio Según el juez Ella también Guapo Pero entonces que me ayude Pues Que me ayude Ahora porque ve Que está pasando algo Igual me tiene que pagar Ahora sin ella Y ella viene a A dañarme local A instruirlo Por completo Alexandra En el matrimonio de ustedes Ha existido violencia física Tú le pegas a él O él te pega a ti No vio a ella Le pega a él Yo sí le alzo la mano Pero eso no está bien Doctor Eso no está bien La violencia es injustificada Pues no es cierto Le pregunto a Alexandra nuevamente ¿Hasta cuándo se va a permitir esto? Hasta que él se modere Y sea fiel conmigo Y no me ande poniendo Alexandra no va a pasar nunca Perdón doctor No va a pasar nunca Te va a seguir siendo infiel Es que sí Es que no Te va a seguir siendo No vas a seguir No vas a seguir haciendo Lo vas a seguir haciendo Una vez que te lo mato Porque ella no está presente Me mantiene el trabajo junto a ella Ya solo Ya solo Solo que le mientas Solo que le mientas Estás rompiendo A lo primero dentro de un matrimonio Sin seriedad Es por mi negocio Por mi negocio Que lo doy gracias a ella Ah porque un negocio Tú alguna vez le has asado La mano a ella Bolívar ¿Alguna vez le has alzado La mano a ella? No Nunca No Que no le has alzado la mano Bueno te aplaudo Siempre hay un mentiroso Nunca Un mentiroso Un mentiroso Que me quisiste matar Agresividad Mira lo que te espera Mira lo que te espera Dos mil dólares Por si acaso Lo estés pensando Digo Por si acaso Es que no la debe No la teme Es que no la debe No la teme Yo no llevo nada Que se me la de ella No pasa nada Que me ha dicho Que me quede Que me quede sola Que yo necesitando Comer al negocio Porque si Ha visto Ha visto El progreso El fruto del trabajo La gente No hace ni una mentira Don Bolívar Si usted Hubiera hecho Las cosas bien Desde el principio Sin hacer una mentira Que me maneja Nada hubiera pasado Nada hubiera pasado Pero sigue la misma Sinvergüencería Alexandra Es que esto no va a cambiar Si tú no generas El cambio Él no va a cambiar Adriana Adriana Puedes por favor callarte Porque ya ahora Ya me replete Te puedes callar por favor Y tú Y tú también Ya Yo no te quiero escuchar En este momento O por lo menos En el próximo minuto Si me tengo que callar Entonces No quiero que te quedes callada Quiero que venas Y te quedes callada Eso es Alexandra Alexandra Quiero que se callen los dos Vivi 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 Que te calles Bolívar Cállate por favor Si fue bonito Después que me pusiste los cachos Me traicionaste Y te dio oportunidades Y volví Esto que estás viendo No va a terminar Y me parcé Y seguí teniendo Mis otros negras Sinceramente Es que no hay felicidad Por ningún lado Yo no sé Qué clase de amor Es el que usted tiene Como concepto Porque realmente Amor no hay Hay maltrato intrafamiliar No hay respeto absoluto Yo le pregunté A Alexandra Si él le había De alguna manera Alzado la mano Ella dijo Casi me mata ¿Qué pasó Para que este ser humano Te haya golpeado? Ya Y yo como trabajaba Y llegaba tarde Cansada Y como no lo atendía Pero quedaban mis otras niñas Y él quería que yo trabaje Como el burro Y que lo atienda Una vez llegué tarde Porque tuve que ir A coger unas frutas Ya Y ahí lo habían llamado Por teléfono Y le habían dicho Que sí Que me había visto Por Montevillo Sí niña Yo le dije Verdad Me vieron por Montevillo Pero yo tuve que llamarle Al señor Que nos hace la carrera Yo no sé Dice Ya vengo Ya vengo Como todo machista Se me fue Como es borracho Lo dejé A la madrugada Venía a pedirme comida Cosas que como él Ya no tenía plata Y yo la estaba administrando Yo le dije a mis hijos Vámonos a comer afuera No fuimos a comer Y no le guardamos comida Porque el que va a tomar trago Que vaya a tomar trago Y yo Dice el dicho Donde se come el pescado Que bote la espada Que se cuide solo Exactamente Me dijo Hijo de tal Hasta hijo de cual Me dijo como él le dio la gana Y porque yo le reclamé Y porque le dije Le insulté Sí Le insulté a la madre Vino y me pegó Y a lo que yo corré Siempre ha sido así agresiva Siempre ha sido así tú Con un cuchillo Ya un caso de femicidio Prácticamente Y usted está esperando eso Que la maten ¿Tú crees que eso? Eso no es amor propio No hay autoestima Usted está por costumbre Por no sé si Puede ser niña Por temor Vivir Por temor Por miedo Por miedo Por miedo Porque no sabe Que ese local El negocio La mitad es tuya Sí Es mía Tuya Májame por favor Debe pagarme la señora Yo no te voy a pagar nada Porque teníamos Lo que te voy a dar En una golpista Y te la vuelvo a repetir Usted fue a sacarme Por desquiciada Quiero irme por la parte legal Porque yo si tendría Que definir esto El día de hoy Sería temor Temor a ella Quedarse sin nada Doctor por favor ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mariela? ¿Qué tal Diego? ¿Qué es lo que tú causas? Bueno Por favor Escuchemos al abogado Más allá del drama humano Que está viviendo Esta pareja De esposos Alexandra Tiene pues Derecho A lo que Produce El negocio Por otro lado Hay un contrato Laboral Que se ha firmado Por escrito Verbal ¿Ustedes firmaron algo Por escrito? No Solamente el contrato Lo hizo Verbal Del arrendatario Bueno Hay un contrato Verbal Todo el cariño fue verbal Y lo que En este caso Adrián está exigiendo Para mí Pero para ella Yo creo que hay una solución En la parte civil Que se llama Solución por compensación En virtud del préstamo De dos mil dólares Que le hizo Don Bolívar Y ella está exigiendo Un valor parecido Yo pienso que ahí Simplemente Recompensan los dos valores Ya entonces No creo que ¿Cómo que no tiene nada que ver? Tiene todo que ver Pero mírame cuando te lo diga Adriana Tiene todo que ver Y tú lo sabes ¿Sabes por qué? Porque cuando lo repites No me miras a los ojos Tú sabes Que el préstamo Tiene relación Con tu trabajo La c***o eres Eres muy inteligente Y muy trabajadora Yo no te lo estoy negando Y confío En que no le hagas caso A este señor Que debería estar En otro menester Contigo ahorita No estoy hablando Contigo no estoy hablando Adriana Mírame Y yo te estoy hablando a ti Tú eres muy inteligente Eres muy trabajadora No caigas En este círculo Que él ha creado Y que tú de alguna manera Lo has permitido Y tú sabes Que el préstamo Tiene todo que ver Por favor Quiero continuar Con Carlos Luis Bueno Existe un antecedente Ya de infidelidad Como comenta la señora Y es notorio Que no hay una prueba Porque hasta el momento No existe una prueba No he escuchado Que hay una prueba De que el señor Tiene la relación Con la señorita ¿Pruebas de qué tienes? Miren Se había comprado A la princesa A la nena A la muñeca A ver por favor Alexandra Venga Pero yo soy bruja Mire A mí nunca me llama así Me llama Gata Para mi bebé A ver déjame ver Sí hay que negarlo Si eso es para ella Tiene otra bebé ¿Y para quién es? Es otra bebé Porque señora Usted se ha puesto eso Usted se ha puesto eso ¿Y para quién es eso entonces? Y esto no me queda Para mi bebé Bueno quizás Tengo una bebé Para mi bebé Es de ambos Porque están cansados Corazón Por lo tanto Dele la mano Y agradezcale Que no te estoy haciendo Devolver Los 500 dólares Porque si existía Un acuerdo De tu permanencia laboral No tienes derecho A nada Y no te vuelvas A poner eso Que es muy feo Y peor Y más feo Con este señor Viste Yo he tomado mi decisión Y va a ser bastante clara Adriana Tú pides 1500 dólares A Alexandra Pero es que ella fue Espérate Estoy hablando Le pides 1500 dólares A Alexandra Por daños Por indemnización Silencio 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 Ella no tiene que darte Absolutamente nada Y tú Tienes que devolverle El dinero A esa sociedad conyugal No Esos 2000 dólares Se los regalé Tienes que devolvérselos A ella Y no tiene que pagarte Nada Porque es mi plata Esa es mi decisión Mira tú Esa plata es de la sociedad conyugal No es de mi trabajo Salimos adelante Muchos años Te voy a prestar Te voy a regalar el código civil Para que veas Para que lo leas Damas y caballeros Ha sido un gusto Tenerlo el día de hoy Alexandra Y Don Goli Ha sido un gusto Tenerlo el día de hoy Gusto A él No quiero volérmelo a topar jamás Vuelve a comenzar de cero Por favor Está bien perfumadito Pero es que necesita ayuda Necesita perfume Tengo que salir así a trabajar ¿Cómo quieres que salga? Cuando andabas conmigo No andabas todo perfumado Todo el levantón Tengo que salir bien así Vestido Para trabajar Adriana Por favor te puedes retirar También se puede retirar Alexandra Por favor Retome las riendas de su vida No lo necesita él De hecho ni a nadie Solo a usted mismo Se larga Por favor retírense Para estar así Lárgate Lárgate Cuércoles Todas mis cosas me las coges ahora Te llevas Me las das Te largas Te largas Te largas Te largas Te largas ¿Qué trabajo? Ya no tienes trabajo Más adelante En Punto Límite El producto supuestamente es natural Y usted puede ver ahí Ni siquiera tiene registro sanitario Sí, no tiene Pero ¿Quién te manda a cumplir también? Pues sí Pero es que yo pensé que iba a ser bueno Porque decía ahí Que eran productos naturales Ella es Cintia Exige a Bárbara Que cumpla con lo acordado Para promocionar sus productos O que si no Le devuelva el dinero Ella es Bárbara Dice que no le va a devolver nada Porque los productos de Cintia Son tan malos Que causaron daños En la salud de sus seguidores Bienvenidos ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu reclamo? Por favor Yo soy Cintia Zapata Cintia, hola Vengo a demandar a la señorita aquí presente Porque yo me siento estafada, sinceramente Yo soy una chef de profesión Que por asuntos de pandemia Tuvo que ejercer Y emprender en otras cosas Porque como usted sabe La situación se complicó Yo perdí mi empleo Por esa razón fue que yo Con un primo Que estudió químico farmacéutico ¿Él es químico farmacéutico? Sí, él es químico farmacéutico Exacto Graduado Entonces, él me dijo Mira, yo voy a empezar Un negocio Un emprendimiento De shampoos De tratamientos Para el cabello Para las uñas Ok Y me dijo ¿Qué te parece Si trabajas conmigo Y los dos hacemos esto Y tú te encargas De lo que es la venta Y etcétera O sea, él los produce Él los produce Y tú los vendes Y yo los vendo Ese era el acuerdo Lo peor que pudiste hacer Exacto El kit comprende El acondicionador Ok Que quisiera que usted lo huela Ok, a ver De constancia De que huele delicioso No me pise la flechita Cuidando La cabeza La huele en cebollado Nadie se dio cuenta Este es el acondicionador Y este es el shampoo Que es a base de Romero Mejor está bien Ya, sígueme contando ¿Lo podemos dejar aquí? Sí, sí No hay ningún problema Pero Aquí no hay nada O sea, aquí Te hice un nombre Pero ya continúa Espera un ratito Pero no hay ningún tipo De registro Ni nada No, él no tiene Un registro sanitario Él está en trámites ¿Y cómo vas a vender Algo así entonces? A ver Eso es delicado Eso es bien delicadito Mariela Porque para que una persona O para que un producto Pueda ser utilizado En seres humanos Tiene que haber pasado Una serie de pruebas Claro, ¿con quién lo probaste? Una serie de requisitos O sea, si no mañana Y más tarde Yo mezclo algo en la cocina Y digo que soy El que vende shampoo Claro, los productos No son realizados caseramente Son realizados por medio De las fórmulas Y todo eso Ah, pero no hay ninguna O sea, un día decidieron ponerlo Y nunca lo probaron con nadie Entonces decidieron que esto era Seguro para el ser humano ¿En quién están probados? En personas ¿A las que le empezaste a vender? ¿O previamente realizaron exámenes bacteriológicos? Se hizo un estudio para que las personas O sea, para ver Para evitar enfermedades y cosas así Para evitar enfermedades Y tengo un dedo sin uñas Por favor, niña Se dedo sin uñas Si te lo revisan Se nota claramente Que eso tiene mucho tiempo A ver, continúa Pero te cuento algo Si tú vienes a venderme algo así Con una botella de plástico Y con una impresión Hecha en computadora La verdad A mí no me genera Absolutamente nada de confianza No tiene ni siquiera un registro Como bien dice Diego Esto sería un producto clandestino Porque no tiene ninguna autorización gubernamental Pero continúa ¿En qué parte interviene A la persona que está aquí Que la estás reclamando? Yo la contraté a ella Como le decía Para que haga publicidad del producto Incluso quedamos a un acuerdo De 12 videos por dos meses Por la cantidad de mil dólares ¿Qué pasó? Le di... ¿12 videos por mil dólares? Sí ¿Le dabas de manera mensual? 500 dólares Ah, ok A esa parte, ok Y le di 500 dólares en efectivo Y 500 dólares en producto Pero ese no fue el acuerdo Que nosotros llegamos Y tú se lo aceptaste Pero ya voy contigo Exacto Continúa Igual te lo recibió Fue aceptado Y ya recibió el producto Te recibió o no te cumplió Me cumplió con un video Un video ¿Y cuál fue la excusa Por no continuar con este acuerdo? Que quería que yo le dé efectivo No me quiere pagar ¿Y cómo le diste los 500 dólares? Por cash Se los di en la mano Lo que pasa es que le dio 500 dólares En efectivo Y 500 en producto Exacto Pero era Productos malos Pero ella no está de acuerdo En esa entrega No hizo lo que se supone Que tenía que hacer Pero si nosotros quedamos Si nosotros quedamos En que íbamos a subir un video Y tú me ibas a cancelar a mí Hola 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 No te he visto nunca en TikTok Discúlpame Te lástima Quiero un baile rapidito Hazme un baile rapidito No, no, yo no hago baile Yo lo que hago es con media nomás ¿Cuál es tu nombre? No me dijiste tu nombre Bárbara Díaz A ver, Bárbara Díaz Somos parientes Escúchame Bárbara Te da 500 dólares en efectivo Y te da 500 dólares en productos En productos Ese era el acuerdo En productos malos Ese era el acuerdo Ya Y yo le dije Yo te subo los demás videos Cuando tú me cancelas a mí Los otros 500 dólares Y ella a mí no me dio nada Me dio una caja de productos ahí Que yo cogí y las vendí Yo las vendí a unas amistades Pero el acuerdo no era 1.200 El acuerdo era 1.000 dólares 500 en efectivo Y 500 en productos Yo cumplí ¿Por qué le pediste más? Bárbara, Bárbara Bárbara ¿Por qué le pediste más plata? Quiero indagar Quiero saber Porque quedamos en que Ella me iba a dar a mí 1.000 dólares Ella me dio 500 dólares Y me dio 500 dólares Y 500 dólares en productos En esos productos Y lo aceptaste En la instancia Bárbara Bárbara ¿Probaste? Quiero preguntarte ¿Probaste alguna vez? Sí, lo probé Y por acá Porque tengo aquí un lambido de vaca Porque aquí lo que tengo Es un pelón acá Te hizo mal Y tengo claro Entonces ella también Vende unos productos para las uñas Según para el crecimiento Para darle brillo a la uña Y mire Ando así con el dedo sin uña Bárbara Pero tampoco A ver Seamos sinceros Tampoco es que tú estabas Muy en contra de los productos Porque hiciste una publicidad Y vendió los productos Yo cogí la concierge Amiga Yo siendo otra Yo le hubiese cobrado Los 1.000 dólares a ella Yo a ti te consideraba ¿Dónde están los productos? Ya los vendí Bárbara ¿Dónde están los productos? ¿Cuánto ganaste por eso? ¿Cuánto ganaste por eso? A ver Dime la verdad Como unos 300 dólares Y tuve que devolver Aparte de eso Tuve que devolver la plata Porque cogieron Y se me fueron a cargar A mí en mi casa Que los productos Le hicieron mal De 500 dólares Valorados Igual a mí también Oye Bárbara Pero yo no entiendo Bárbara Ella me exige a mí Que suba los videos Entonces yo tengo que dar Dar plata O sea de mi plata Pagarle a esa gente Bárbara Hay algo que yo no entiendo Yo no entiendo algo Si tú dijiste que después El primer video Te cayó mal ¿Cómo después El primer video? Seguía vendiendo Mis productos ¿No fuiste a vender? Claro que no Ahí es cuando yo le digo Ella malogró el producto Para tener mayor cantidad Porque ella me pidió A mí 10 botellas vacías Y me empezaba a preguntar Que cómo se preparan Que qué tienen Que qué le ponen Que todo el proceso Entonces yo le dije Yo no tengo el conocimiento Total ¿Y para qué? Porque me dijo Que eran para unas cosas Del sobrino De tareas de reciclaje Y yo dije Bueno ¿Le puedo ayudar Con las botellas? Porque las tenía vacías Y no las iba a usar Yo ya había terminado Con la producción Que estaba haciendo O sea, eso es peligroso O sea, todo lo que estás haciendo Está involucrado Y yo ni siquiera Ni me di cuenta Que están muy peligrosas ¿A cuántas personas Le has vendido? Se venden aproximadamente 20 kits por día ¿Por día? Sí ¿Y cuánta gente De esos 20 te reclama? No he tenido quejas Por eso le digo Que el producto A mí me dan testimonio Que el producto es muerto Porque sí La producción me indica Que hay un testigo Un testigo Que ha utilizado los productos Así que por favor Lo podemos hacer pasar Ella fue incluso a mi casa A hacerme escándalo ¿Cómo tú me vas a dar a mí algo? Oye, si tú ves que esa cosa Te ha vencido Tú no me lo tienes que dar a mí Bárbara Un segundo Pasa por favor Estás dañando mi imagen Cada vez que hago live Te puedes indicar En cualquiera de los dos lados Por los likes Chicas Chicas Me hace quedar mal Chicas Chicas Me tiene cansada Chicas Bárbara Bárbara ¿Quieres agüita? Bárbara Ok, hola Buenas tardes No la van a interrumpir Por favor a la señorita Les pido Hola Yo estoy aquí Por el motivo Estefanía Estefanía, hola Te lo regeneraba Te lo restauraba Pero ¿Pero? Compré dos kits Cada kit Cuesta 20 dólares Shampoo, acondicionador Shampoo y acondicionador Yo los usé Se me empezó a caer el cabello ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? El otro kit Se lo regaló a mi tía Ay, cállate Resulta que mi tía lo empezó A usar Tú me imaginas Se me cae el feno Y se lo regala a la tía Es que, o sea Fue un kit para mí Un kit para mí Y un kit para ella Le cae mal su tía Claro, no No, fue un kit para mí Y un kit para mi tía ¿Qué le pasó a tu tía? A mi tía le irritó El cuero cabelludo Y se le quemó el cabello Se le empezó a caer ¿A quién le fuiste a reclamar tú? Después de eso Yo le reclamé Exclusivamente a ella ¿Cuánto vale cada kit? Quítame esa duda 20 dólares cada kit Ok Te viene el shampoo El tratamiento Y lo que es este Le reclamaste a Bárbara Según tónico Bárbara te devolvió el dinero Claro, es que ella me lo vendió Porque ella estaba haciendo la publicidad ¿Qué tienes en la mano Estefanía? Estas son las pruebas del cabello de mi tía A ver, déjame ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Quedas como cuerca Que se le caía así El producto dañado Así el de usted quedó Ajá Yo no voy a caer como cuerca Doctor, me parece un bodón Yo te he traído por una publicidad Para hacer malo totalmente Para hacer malo Bárbara El producto supuestamente es natural No usted puede ver ahí Ni siquiera tiene registro sanitario Sí, no tiene Pero ¿Quién te manda a comprar también? Pues sí ¿Quién te manda a comprar? Porque decía Vamos a una pausa Vamos a una pausa Vamos a una pausa Póngase usted un poquito Y ya volvemos No, no, no Yo he subido mis pelitos Más adelante En Punto Límite Estefanía 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 Si no tienes educación Aprende No te retires Ese baile hubieras hecho Lo mejor vendía un poco más Bienvenidos nuevamente El día de hoy Nos acompaña Cintia Para reclamarle a Bárbara Porque no ha dado cumplimiento A un acuerdo verbal Que tenía que hacer Bárbara en su cuenta De Tik Tok Cintia le daba Productos Para el cabello A Bárbara Para que los promocione Y así la gente Puede acudir A comprarle A Cintia El acuerdo era de mil dólares Un valor mil dólares Pero Cintia solamente le dio 500 en efectivo 500 en efectivo Y 500 en producto ¿Cuál es la queja de Bárbara? Bárbara dice que ese producto No sirve No sirve Que ese producto daña el cabello Y que inclusive ha tenido reclamos Por haberlo promocionado En su cuenta de Tik Tok Y Estefanía es una de ellas Vio la publicidad En la cuenta de Bárbara Los adquiere Pero Se le comenzó A caer El pelo Y a la tía También Que comenzó A usar el producto Nos encontramos El día De hoy En esta disyuntiva Y Acabamos de ver Tu cuenta Bárbara De Tik Tok Hay una que sales bailando Un poco sexy Bien sexy Me gustó bastante Pero hay otra Que me llamó Nos llamó la atención A los dos Es que hay un video De que tu promocionas Unos productos Que las características Son físicamente Son muy parecidas Pero tienen otra marca ¿De quién son? Esas son de una compañera De una marca Alemar Beauty Ella yo trabajo también Ella hace sus productos caseros Y con ella de verdad Excelente Me ha ido súper bien Y con ella Es que me ha ido mal Entonces ella coge Y me está dejando mal Por los likes Coge y aquí tengo las pruebas Aquí tengo pruebas Déjame verlas A calma Pero escúchame Escúchame Pero la señorita Se le indicó El modo de empleo Yo tengo aquí Mi cabeza Y yo le puedo enseñar Ahora farmacéutica Para ahora Para farmacéutica No se aplica directamente En el cuero cabelludo Y se lo dije Se aplica De medios a puntas Eso es lo que hice Eso es lo que yo hice Cada producto Tiene un modo de empleo Y yo no voy a quedar mal Con un producto Que pueda así O no ser natural Que le funcione A otras personas Solamente porque Ella me ha malogrado El producto Este emprendimiento Es tu único sustento Exactamente Y yo estoy sumamente Perjudicada Y mi único sustento Es la política Bárbara por favor Un ratito Y es mi ingreso La señorita se hace famosa Por mover el esqueleto Eso no es problema Eso no es problema Por mover el esqueleto Y por eso Bárbara 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 Están poniendo Esta consecuencia De esta mala publicidad Entre comillas Es que yo ya perdí Ese dinero Yo ya perdí Entonces porque me exigen Que suba videos Yo ya no quiero videos Bárbara Yo tampoco quiero Encazar Entonces déjame tranquila Yo lo que quiero Es que me devuelvas el dinero Que invertí en ti Porque pensé Que iba a seguir adelante Y contigo perdí Yo he gastado Más de 250 dólares En mi tía En medicamentos En doctores En especialistas ¿Cuántas veces Usaste los productos? Como cuatro veces No más ¿Y la cuarta vez? ¿Y la cuarta vez? Yo ya sentía O sea Yo ya me voy a hacer Bueno Eso no tiene nada que ver Y mi tía también Mira sobrina Me pasó esto Con el shampoo Que tú me regalaste ¿Ustedes son amigas O se conocen por TikTok? No Por TikTok Ah por TikTok No son amigas No ¿Sabes qué? Lo que me preocupa mucho Y te lo escuché a ti Y es que la gente usa La palabra Naturales De manera indiscriminada Entonces la gente Arma cualquier producto Y dice que es natural Y ¿Qué? Porque supuestamente Tiene romero Usando de espera Ella tiene que tener La sustancia La sustancia ¿Qué te pasa? Estefanía Estefanía Que te acerques Estefanía 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 Si no te vas Estefanía Si no te retiras Esteban Esteban Lo hubieras hecho A lo mejor vendías un poco más La señorita Esa es famosa Por decir En TikTok Yo Tengo dos maridos Yo sí ¿Quién tiene dos maridos? Ella Yo sí tengo Y tú no tienes que Mirar eso de aquí De mi vida privada Porque eso no es problema Cuyo ¿Oíste? Eso no es problema Cuyo Bárbara 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 Y eso Lastimosamente aquí Atrae público Bueno ¿Por qué la buscaste ella? Bueno Exacto ¿Por qué la buscaste ella? Si ahorita no te gusta Pero en vista de eso Dije bueno Voy a subir La voy a ayudar Y nos ayudamos Justamente Pero coger el producto Va a lograrlo Para tener mayor inversión Mayor ganancia Y perjudicarme a mí Sin importar Lo que a mí me afectara Porque a mí me ha costado Muchísimo levantarme A mí también Ha sido Ha sido Ha sido dura Bárbara 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 Qué bárbara que estás hoy Bárbara Más adelante En Punto Límite Los acosos Incluso Intentos de violación Esto es de un criminal pervertido Que tiene que estar en la cárcel Mi papá desapareció en mi vida A muy tempranedad Y mi mamá pues se fue a España Cuando yo tenía apenas 15 años ¿Te dejaron sola a cargo? ¿Con quién? A cargo de mis tías Pero para mí Aunque mi familia lo niegue Para mí fue un infierno ¿Por qué? Yo no sé lo que es Un abrazo de mi mamá Desde que ella se fue Mi amor Yo no sé lo que es Que te digan Todo va a estar bien Yo veía a mi familia A mi tía con su hija De una manera En la que yo anhelaba Estar con mi madre ¿No tienes contacto con tu mamá? Tengo contacto con mi madre Gracias a Dios Por medio del Whatsapp Y las redes sociales Pero no es lo mismo Sí, no es lo mismo Ya, y yo quedé embarazada A los 21 años Tuve un embarazo muy complicado Muy feo Lograste salir adelante Entonces yo cojo Todo, todo lo que me ha pasado Toda la porquería Que yo he tenido encima Los acosos Incluso intento de violación Perdón ¿Intento de violación? Sí, intento de violación ¿Y lo denunciaste? En cosas de familia Nadie se mete Mi amor Ok Eso no es algo de familia Sí, yo tenía 15 años Eso es un criminal pervertido Que tiene que estar en la cárcel Tenía 15 años La segunda vez Y la primera tenía 6 Mi amor Alcé mi voz Y nadie hizo nada Mi amor Lo siento mucho Lo lamento mucho Entonces yo tengo Pero eso no es algo de... ¡Cállate! ¡Bárrate! Pero es que yo vine para acá Para solucionar esto Ya, pero esperas un segundo Que ahorita es momento de ella No el tuyo Después me bailas Y me haces lo que quieras hacer De comedia No, yo por acá no vine a bailar Bueno, entonces me esperas un ratito Cuando yo te dé la palabra Bueno ¡Gracias! La víctima se hace Yo tengo mucha carga ¿Has pasado por eso? ¿Has pasado por eso? Yo sí, claro que sí Yo vengo de Venezuela Yo salí de Venezuela Los 17 años Si has pasado Ten empatía No Ten empatía Con otro ser humano Que se está abriendo contigo Con todo el mundo Y vienes a reírte así Si has pasado por eso Ten empatía Y haz silencio Bárbara, no te estás ayudando Déjame decirte Juan Felipe Quiero ir contigo Psicológicamente No victimizo a Cintia Por todo lo que tú has pasado Tampoco quiero que me victimice Es algo personal de ella Pero esta relación Que está teniendo Este conflicto económico Está Pues descargando mucho El factor emocional Lo cual me preocupa En Cintia El factor emocional Que puede estar involucrando Este problema económico También te quería ayudar Por favor Derrumpan Lo cual se recomendaría Cintia Que para que emocionalmente Estés bien Puedas asistir A alguien O un terapeuta Cuando hablamos Pasa lo que está pasando En este momento Lo sueltas Lloras Y eso está bien Y eso ayuda ¿Verdad? Y eso ayuda mucho Te invito A que cierres Ese capítulo de tu vida ¿Cómo lo puedes hacer? Con una terapia Cintia Yo llegué a una habitación En donde habían 12 hombres Y yo llegué de madrugada Ese día ni siquiera Ni pude dormir Porque me daba miedo Obviamente ¿Pasó algo? No, gracias a Dios La verdad no Entonces no puedes entender Lo que ella vivió Entonces no puedes entender Bárbara No lo puedes comprender Porque no es lo mismo Yo tengo 6 años También he sido de mis hijas Entonces ya es mi vida Y tú sabes lo que yo paso Yo estoy a punto de cederle a mi mamá La custodia de mi hijo Para que tenga un mejor futuro Escúcheme Escúcheme las dos Escúcheme las dos Escúcheme las dos Bárbara En serio Es que me da rara En serio te burla En serio te burla Me hace quedar mal Estoy lista para mi decisión Aquí en primer lugar Hubo un acuerdo verbal Mil dólares Por 12 publicaciones Tú no has cumplido Encima tienes producto Tienes que devolverle O la plata O quieres la publicidad Ella no la quiere No, no, yo no quiero nada Ya Entonces Como esto ya está roto Tienes que devolverle Lo que ella te dio Se rompió la amistad Se rompió el negocio Se rompió todo Cintia, Cintia Una publicación Si se la pagas Porque es lo que lo hizo Y de ahí Le tienes que devolver Pero yo le pague Una publicación Tienes que devolverte Todo lo que tú no has cumplido Todo lo que no has cumplido Porque sigues vendiendo Inclusive el producto Todo lo que no has cumplido Tienes que dárselo Ya, ya no hay ningún problema Muy bien Así me gusta Y ya Y ya Muy bien Gracias Déjame mi vida tranquila Déjame mi vida tranquila Era la única manera Escribiéndole sus likes Para que dé la cara Señoritas Señoritas Y nunca vieron Señoritas Bárbara, Bárbara Bárbara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vengo a destruir Que eres un villano Un perhéroe Bárbara, Bárbara Yo perdí seguidores Ahorita no estoy trabajando Tú no respetas a nadie, Bárbara Tienes que aprender a respetar A nuestro ser humano Ponerte en el papel del otro Yo a ti hago más para acá Aparte de todo lo que te ha contado ella Tú lo tomas como una mofa Como una burla Como te ríes de todo el mundo Y está bien Si quieres hacerlo como un show Pero en la vida real Las cosas no funcionan así Eso te va a escupir algún día Por favor Tienes que volver absolutamente todo Esa es mi decisión Se puede retirar Muchísimas gracias Dios